El campeón que arriba segundo, se baja, se irre, se irre, se irre, y también se ha bajado Nicolás Palma, gran tarea de Nico Palma, arribando en el tercer lugar. Vamos, 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 buena carrera de Sebastián Murdo, también, que estuvo en los primeros lugares. Allí están los protagonistas del podio de esta noche, Rob Mancini Palma. Allí están los integrantes del podio, al nombre de la victoria, Rob Mancini. Y un feliz Nicolás Palma, con un gran trabajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Salud y corta! A los chicos que enamoraron mucho en el auto. Con la bola racha que lo traía, que lo perseguía, a CR6. Mancini suma y sigue, es una vaquerita. Y la de Nicolás Palma, muy valorable en esta jornada, insisto, tanto en Cedi semifinal como en Cedi. Y a todos los pilotos, sacando adelante una gran fecha, Rob Mancini. Y termina, entonces, con la victoria de la CR6. ¡Cos duro! Chicos duro! Con la victoria de la CG. ¡Cos duro! Chicos duro! ¡Nicolás Palma! La apuesta. Y a todos los pilotos, sacando adelante una gran fecha, Rob Mancini. Y termina, entonces, Carles y cobre CR6. ¡Cos duro! En es el mundo y la victoria de Alecimi Mancini. Y el tercero. Chicos duro, Chicos duro. Chicos duro. Chicos duro. Continuamos. Nosotros? No puedo encampar Y un poquito No, no, no. Nico, 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 ¿cómo está? Contame. Feliz, la verdad que muy bien, muy contento, hicimos una buena carrera, así que la verdad que eso es para ellos, para todos los viejos, para los demás que la voy a matar en el auto. Bueno, se laburó mucho para esto, ¿no? Ni hablar, ni hablar, así que bueno. Por suerte pudimos acomodarnos y hacer una buena carrera y pudimos avanzar bastante. Bueno, te costó bastante, pero decís compasarlo, ¿no? Sí, me costó bastante, pero bueno, la verdad que el auto andaba muy bien, sabemos que había que ir por adentro, bien redondito, así que bueno, seguimos enviando juntos. Bueno, ¿a quién se agradece? A todas las publicidades, a mi familia, al Nico, a Freddy, a Agustín y al viejo, a Omar, que la aburra nosotros del auto. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones. Un buen segundo puesto, se cortó el russo y bueno, no se le pudo alcanzar, ¿no? Bueno, no, la verdad que nos jugamos todos en la largada, que era la única forma de poder ganarle. El auto mío largó un poco mejor que el de él, pero bueno, como estamos un poco ahí con el Seba también, que intentó lo mismo, largar bien y cerrarse. Y bueno, fue una primera curva muy apretada, que terminé, salí perdiendo, quedé tercero, pero bueno, valió el intento. Después intenté por afuera, lo pasé a Seba, pero estaba muy lejos el piso y así que no quedó otra que seguir los rusos, que se había alejado mucho ya y no quedó otra que seguir. Bueno, el balance de esta fecha, ahora que viene el parate, me imagino que son muy buenas, ¿no? Sí, sí, ni hablar, a pesar de que nunca fue el triunfo, obviamente siempre estamos en primera fila, queremos ganarla, pero bueno, no se pudo. Pero bueno, el auto anda bien, sigue haciendo buenos tiempos, ganar una serie a la semifinal y estar en la semifinal es muy bueno, así que bueno, seguiremos intentándolo, por ahí nos sirven de muchos los puntos, como está el sistema de campeonato, en este momento me sirve ganar nada más para tener tres puntos para el peor, pero bueno, estamos bien, estamos felices de estar acá, después de un número dos y dos número uno, seguir estando arriba es muy bueno. Bueno, Esteban, ¿a quién se agradece? A todos los de siempre, a Lucas, a mis mecánicos, que son los que trabajan en el auto, a mi viejo, a Patricio, a los mecánicos, a mi viejo, a toda la hinchada amarilla, a toda la gente que va a la peña los miércoles, a todos los que no pueden venir, que hacen el aguante igual, a todos los asociantes y a toda la gente que les manda mensajes, esto es para ellos. Bueno, buenas vacaciones y felicitaciones. Gracias, Maxi, igualmente. Papi. Bueno, Ruso, se cortó la mala racha, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, creo que, como veníamos repitiendo recién, ¿no? Creo que venimos de ganar una fecha anterior, empezamos con las roturas, no podíamos aparecer, siempre se nos negaba por una cosa u otra, así que, bueno, creo que hoy se pudo dar de una forma como nosotros nos gusta, creo, venir, ganar todos, series en final y final, más allá de por ahí el cono que tiré en la final, ya tenía por ahí el recargo en la cabeza y bueno, quería tratar de girar lo más tranquilo posible para hacer diferencia, empezar por el sistema se podía enredar un poquito y bueno, irme para adelante y bueno, tratar de ganar esta fecha que no hacía falta, creo que un golpe anímico después de la rotura, muchas caras largas, seguir trabajando, se volvió a romper, así que bueno, creo que es merecido para el chico que laburó en tanto y bueno, entregarme un auto competitivo como el de hoy. Bueno, una fecha muy atípica, ¿no?, porque el corte con la lluvia, un piso con incertidumbre para ver si se podía recuperar o no en tan poco tiempo, la verdad un gran laburo de la gente del club y bueno, y se pudo alargar, ¿no? Sí, seguro, creo que más allá de que había justo, se le hagan un chaparro bastante grande, había quedado una serie por correr, el estado de la pista, yo pensé que nos íbamos todos a casa, una noche tempranito, pero bueno, creo que el Polenta, por ahí con las máquinas del club y la gente, bueno, apoyaron a que esto se podía hacer, lo lograron, creo de buena manera y bueno, nos pudimos por ahí quedar con el triunfo, así que bueno, valió la pena y más que nada para nosotros, ¿no?, de haber ganado otra fecha más. Bueno, ¿a quién se agradece? No, como siempre, a todas las publicidades que me da mano grande para venir a correr y tanto como a mi hermano, al resto del grupo, a Luis Jorge en los amortiguadores, a Limonero, Morrón, al Dago, al Beto, a todos los chicos que bueno, yo estuve de vacaciones esta semana, así que bueno, ellos se dedicaron completamente al auto y bueno, creo que lo pudimos sacar adelante y bueno, quedaron con un triunfo más. Felicitaciones. Gracias, Maxi.